Yo quiero que, yo quiero que, yo quiero que tu me digas Si tu querer, si tu querer, si tu querer es sincero Porque sin ti, porque sin ti, porque sin ti yo me muero Mi corazón, mi corazón, mi corazón si me quieres Porque si no, porque si no, porque si no se me muere Este querer, este querer, este disolta sincera Dímelo ya, dímelo ya, dímelo ya, nena linda Que tu serás, que tu serás, que tu serás solo mía Solo mía será Solo mía será Solo mía será Solo mía, solo mía, solo mía será Solo mía será Solo mía será Tú serás, tú serás, tú serás Solo mía será Tú serás cariñito Solo mía será Solo mía será Pero mira como va Solo mía será ¡Vaya! Yo quiero que, yo quiero que, yo quiero que tu me digas Si tu querer, si tu querer, si tu querer es sincero Porque sin ti, porque sin ti, porque sin ti yo me muero Mi corazón, mi corazón, mi corazón, si me quieres